¿Cuál es el proceso del partido? Poder gestionar esos momentos complicados es mucho, es mucho para estos jugadores, por el club muy contento, que esto es el fruto de muchos años, de muchas generaciones, de mucha gente que ha pasado por el club y de las cosas que se están haciendo. Muy orgulloso de ser parte del club ahora, de la Real. El casco vai, sí, era un partido que hemos luchado mucho y que al final nos lo hemos podido llevar y este deseado ascenso que hemos conseguido, joder, y muy bien. Sí, obviamente, nosotros trabajamos todos los días duro y, bueno, pues hemos ido poco a poco quemando etapas y ganando partidos y, bueno, al final se ha podido dar este pedazo premio y, pues eso, dar las gracias a toda nuestra gente que ha venido desde Vitoria, de Donosti, de donde sea, para vernos y, joder, muy agradecidos. Sí, al principio de año, pues sabíamos que iba a ser una liga muy dura y que la segunda AP de Pro intentar clasificarnos iba a estar muy difícil, pero bueno, una vez clasificados, pues bueno, hemos ido jugando partidos, ganándolos y, nada, muy contentos y, joder, pedazo premio, ¿no? Gracias.